Hola Cibernauta, te doy la más cordial bienvenida al nuevo curso de GQuery utilizándolo en ASP.NET Mi nombre es Javier Martínez y este curso está siendo elaborado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, como ya sabrás, GQuery es una librería hecha en Javascript que tiene muchos adeptos Es una librería totalmente de código abierto, de código libre y ya tiene suficiente tiempo en el mercado Hace poco unos colegas me preguntaban sobre un Daytime Picker que no funcionaba del Adobe Developer Toolbox De la versión CS4 de Dreamweaver Y yo le comentaba que bueno, si tenía una versión superior de Dreamweaver Que utilizara GQuery y utilizara plugins, porque precisamente para eso fue que se hizo GQuery Para, como dice su lema, escribir menos y hacer más En esta ocasión vamos a enfocar el uso de GQuery en proyectos hechos con ASP.NET Para ello vamos a utilizar el Visual Studio 2010 y también la librería GQuery Vámonos entonces a la página, a descargar directamente el GQuery Te vas a gquery.com y aquí lo puedes ver a la fecha Tenemos entonces, tanto las versiones 1.9.1 como la versión 2 Y quienes están utilizando GQuery GQuery lo está utilizando Wordpress Lo está utilizando Mediatemple.com Lo está utilizando Backbone.org, una nueva tecnología y hasta la misma Wikipedia De GQuery hay proyectos como GQuery User Interface, el GQuery Mobile El GQuery Unit Testing y el CISL Un motor de selector de páginas de hojas de estilo en cascada de CSS Entonces, sin perder en cuenta que a veces cuando realizamos algunos proyectos No vemos lo mismo, utilizamos, vamos a suponer, el Firefox Por ejemplo, mi navegador preferido Entonces yo utilizo y escribo Código en PHP Para el Firefox Y lo reviso en el Firefox Cuando me voy a otro navegador Tipo Google Chrome o el Internet Explorer Por decirlo, son más conocidos Mucha gente utiliza Safari, Opera Entonces me doy cuenta de que no se visualiza igual que en el Firefox Utilizo JavaScript Y eso hace que En algunas partes Se vea, en algunos navegadores se vea bien Y en otros no Entonces esto se resuelve utilizando GQuery También tenemos por acá una carpetica Que es donde estamos haciendo los proyectos de C Sharp Con VisualBasic.net El curso de C Sharp Y vamos a llamarlo GQuery A la carpetica Donde vamos a almacenar El plugin Vamos a descargar Y yo voy a utilizar aquí La versión 1.9.1 Acá tenemos también la versión 2.0 Pero bueno Aquí ya te dice Que GQuery Tiene el mismo API Que GQuery GQuery 2.0 Tiene el mismo API De 1.9 Pero no soporta Pero no soporta Internet Explorer 6, 7 y 8 ¿Ven? Entonces esto es Una de las cuestiones que Hace Que a veces Nos tengamos que decantar Por una versión previa En este caso Yo me voy a Descomprimir Me voy a bajar aquí Guardar enlace como La versión 1.9.1 Aquí tengo A equipo Disco local Temp Yo me voy a Guardarlo Aquí en mi carpetica La copio acá Y me vengo Aquí Pego Me cambio Y grabo allí La librería Aquí la ves Aquí terminó De Descargarse Apenas 90.5 Kilobytes ¿Si? Listo Tenemos entonces Ya la librería Vamos entonces A pasar al Visual Studio Y a ver como lo podemos Utilizar en un proyecto De Visual Studio Específicamente Utilizando el lenguaje C Sharp Me voy y coloco File New Y Website Voy a crear un nuevo Website Hecho con Visual C Sharp Aisepnet Website Y me voy aquí A GQuery Aisepnet GQuery File System Y Aisepnet Website Vamos entonces A darle OK Y esperar Que el cree el proyecto Bueno Me dice aquí Que Seleccione Una nueva carpeta Para crear Su proyecto Porque ya tenemos A GQuery Vamos a colocarle aquí GQuery Guión bajo Aisep Ok Aquí tenemos entonces Déjame pasar Entonces la librería Para GQuery ASP Acá Borro entonces Aquí a GQuery Que le había creado Previo Y aquí le doy A Las opciones Vamos a ver Si tiene una opción De refrescar Si aquí está Refrescar Aquí está el GQuery Bien Entonces Si me quiero crear Una Página Web Nueva Un web form Vamos a llamarlo Ejemplo Voy a utilizar En este Primer ejemplo Una llamada A Javascript Simplemente Ok Ejemplo Uno Aquí me dice Place Code In Separate File Que coloque El código En un archivo Separado Voy a darle A añadir Y aquí tenemos A Ejemplo ¿Si? Con Su ejemplo ASPX CS Ejemplo Uno Besivernauta Aquí entramos A la parte De diseño Entonces Vamos a darle Aquí un título Título Vamos a colocarle Ejemplo Uno Usando Javascript Bien Entonces Aquí arriba Del head Vamos a colocar Script Type Igual Text Javascript Epa Así Aquí nos podemos crear una funcióncita Podemos llamarla Function Mensaje Y abrimos llave Y cerramos llave Lo único que vamos a hacer aquí es colocarle un alert Nada más Exactamente Un alert Y le colocamos un mensaje Donde Vamos a colocar Bienvenido Al curso De jQuery Y ASP.NET Guardo Si en estos momentos Yo ejecuto La aplicación No voy a ver nada Vamos a ejecutar Para que veas Vamos a darle ok Localhost 1474 Y Y Y ASP Ejemplo Uno Usando Javascript Pero no Se levanta la función Alert Entonces Que pasa Que tenemos que Colocarle una llamada Donde la vamos a colocar Bueno Dentro del DIP Puede ser una opción Vamos a colocar un enlace Un A Href Enlace ciego Con la intención De utilizar El OnClick De javascript Si le digo OnClick Entonces Si voy a llamar A la función Mensaje Aquí arriba Mensaje Así tal cual Tiene que colocar Tiene que tener cuidado Con las mayúsculas Y minúsculas Porque Javascript No avisa Ok Y dentro De Las dos A De El enlace Coloco Clic Para El Para la bienvenida Control S Le doy Comenzar La depuración Y aquí tengo Ahora Clic Para la bienvenida Si le hago Clic Entonces Me dice Bienvenida Al curso De jQuery Y ASP Punto Net Como te das cuenta Soy un auta Este es un simple Ejemplo Utilizando Javascript Ya en el Próximo video Vamos a comenzar A utilizar Lo que es Ya Las diferencias Vamos a comenzar A ver las diferencias Entre Javascript Y Lo que es GQuery Las llamadas A GQuery Nos veremos Entonces En el video Número 2 Cibernauta Para continuar Con nuestro curso De GQuery Utilizando ASP.net Un abrazo Y hasta entonces Gracias